De acuerdo al protocolo del decreto 2288 y la resolución 222 del doctor Eduardo Sábal, se tenía que haber hecho al principio, bueno, demoraron más de un mes y casi medio para hacerla, por eso nosotros hablamos tanto de orfandad aprobatoria. Y bueno, hoy se hizo la entrevista y bueno, ninguno de nosotros, ni el juez presente, ni los abogados, ni los fiscales, ni la defensa, somos psicólogos. O sea, que eso habrá que preparar el informe para ver realmente qué es lo que realmente dice el informe. ¿Es fundamental lo que diga este informe para la causa? Para estos casos es fundamental, sí, los informes, por eso se le ha dado tanta importancia y por eso nosotros atacamos también el tema de la prisión preventiva, porque decíamos que los fiscales no habían cumplimentado con el protocolo de atención a niños, niñas y adolescentes de abusos sexuales, reconocido por los propios fiscales en la audiencia, lo cual a nosotros nos parecía una aberración y también explicábamos que todo el expediente está contaminado. ¿Ustedes son confiados de que Guadalupe no va a recuperar la libertad? Nosotros somos muy confiados, principalmente en lo que hace la prisión preventiva, porque te vuelvo a repetir las palabras nuestras que la hemos manifestado en la audiencia, para nosotros la actuación de la Fiscalía fue paupérrima y desastrosa, porque lo hemos atacado por lo menos en 10 o 12 elementos que han dejado de hacer, no han cumplido, han hecho lo que quisieron y bueno, yo creo que no se puede permitir, somos defensores de este código, pero tampoco podemos permitir que se actúe con tanta ligereza.